Y amigos vamos a pintar estos arros y estaba buscando algún color que pueda coincidir porque el carro es blanco La otra vez lo pinté de negro pero no mucho me gustó o ya me ocurrí de verlo negro Pienso que le voy a poner un color más claro, quizás sea de Audi Alguno de estos colores Y el código de pintura va a ser YS9R Y para los de la Chevy, la Chevy la vamos a pintar de negra Pero pienso que también le vamos a poner este mismo color a ver cómo se ve después Tres Los de la Testamento Que siguen están muy seguros Que siguen están muy seguros Y las dos Gracias por ver el video. 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 Gracias.